Por eso estoy ahora con los ojos cerrados y subido alto, muy alto, cerca de donde se guardan los deseos. Por eso estoy ahora con los ojos cerrados, muy alto, 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 muy alto. Y en los cuadernos de la noche no sé qué escribir para donar su papel, y se arruinan mi mente, una cara mal, muchas cosas de que les intento dar con la plaza de palo para empezar. Hoy para ver que toco muy papá, será mejor que me siempre me he tranquilizado y empiece otra vez con aquí. Quiero decirte mi cosa, pero no puedo Na, 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 hoy en este yo no estamos de acuerdo Oh, no, no te comporto para nada, en modo correcto El pequeño estilo no está en efecto Na, 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 si que hago un camino rico en busca de solución Sigo caminando y no encuentro de nuevo, no entre figuras de cemento Ni el casento pasa el tiempo y no habrá el momento de continuar Al carvuelo, levantar y desde el cielo, buscar congelo en el cielo Bailo contigo, lloro y no puedo volar Na, 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 hazle una cosa hacia el cielo Clamándole al Señor, pidiéndole que sin discordia hay conselo para mi pueblo No se encuentra arras del suelo, mamá, arras del suelo, veo al mundo entero Muchos se queman con el fuego, partícipes de Babilón Que por sus maldades viven de gala Y penas quedan pensando en ellos Hombres que se lo gozan de libertad en sueños Por eso antigo basta, escuchen ahora el rasta En nombre de ellos están escritos, montenlos Que en su altura descansa, antigo basta Toren esta farsa, antes que sea demasiado tarde Y no puedan salvarse, salvas, pega la oreja y calla Vienen supertaña, vienen la batalla Que en su altura, llenas del suelo calla Por amor falla, para la gente que baila en la sala Y no con lo que menea, superla Y ligar, y calla, vienen superna ya Vienen supertaña, vienen la batalla Vienen supertaña, traza y nada Se lo calla, por amor falla Para la gente que baila en la sala Palacen aquí, aquí, aquí Es de mañana y me bajo al parque El sol les saluda, quieren saludarles algo en cañán De mostrar toda mi arte, de pronto una visión, el pecho me parte De doce años, se encuentro en la acera, fumándose una plata en lugar de estar en la escuela Hace una jura a su madre, le dejo en la puerta, con la machina y la merienda Sigo en mi empeño, intento no pensar en ello y continúo mi paseo por el barrio No me afecta, sé que sobra de palito en mi bandido, por lo mejor que soy un laia Sigo en la esquina, encuentro un problema, le digo a donde vas Pues vaya a fumarme un penal, enfrenta sus penas, le canto un tema Durante media hora, olvidaba problemas Y si no lo quieres ver, nunca lo verás, no sepan las cosas, es tu salvaje Si no lo quieres ver, nunca lo verás, pero en la calle es lo que hay Si no lo quieres ver, nunca lo verás, no sepan las cosas, es tu salvaje Si no lo quieres ver, nunca lo verás, pero en la calle es lo que hay En la calle es lo que hay, nunca lo verás, ya no sepan las cosas, es tu salvaje Si no lo quieres ver, nunca lo verás, no sepan las cosas, es tu salvaje y 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 Nunca lo verás Falta de tus amores Si no lo quieres ver Nunca lo verás Pero en la calle no peor Si no lo quieres ver Nunca lo verás Nunca lo verás Ya me cae 5 y 5 estoy